Y vamos haciendo este chacotero sentimental. Usted nos puede llamar en todo momento, de aquí hasta las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compadre Rumpi. ¿Cómo estamos? Sentado y atento. ¿Cuál es su nombre? A ver si me recuerda mi historia, el salvaje de Miami. El salvaje de Miami. Algo me zapatea. Javier, ¿qué pachó? Bueno, una refresca de memoria. ¿Te acuerdas que yo te conté que yo siempre voy de vacaciones a Chile? ¿A Copiapó? ¿A Copiapó? Exactamente, perrín. ¡Oh, ya llegué! ¡Oh, ya llegué! ¡Me acordé de todo! Sí, vos compadre, aquí te estamos contando la segunda parte. ¡Las 24 horas más fértiles de la humanidad! Como cabro de 15, recién la inspirando al encumbre. Oye, Rumpi, bueno... Espérate, 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 pero pégate un resumen de la primera parte de la historia, no tan detallada, pero para que la gente no quede colgada con lo que nos vaya a contar hoy día. Bueno, hay un resumen detallado que yo siempre viajo de Miami a Copiapó a ver a mi familia, y en esa ida conocí, bueno, me fui de fiesta con unas amigas de la infancia, hicimos un trío, después al otro día me fui con una amiga, que también pasó de todo, y como dice el Rumpi, no usé condón. Resulta que las tres me salieron con que estaban embarazados. Y que después te fuiste de vuelta, digamos, y allá te cayó la empanada con tres. Empanada por tres. Exactamente, me llegaron los mensajes ahí, alegrándome el día. Y bueno, y después, eso ya pasó más o menos con más de tres semanas, y como pasa el tiempo de rápido, Rumpi, así es la vida. Bueno, para hacerte la más resumida, después del llamado que yo tuve contigo, conversé con las amigas, con las que son amigas, amigas. Claro, porque dos se conocían y una no. Exactamente, dos de toda la vida, y una que no era nada amiga mía, pero aparte. Aparte del ganado. Y la cosa es que yo conversé con ellas y les propuse que si realmente los dos criaturas eran salidas de mí, que si realmente yo confirmaba que eran mías, quería que nacieran acá en este país, en Estados Unidos, para darle un futuro más... A ver, pero espérate, perdona, tú llamaste... Perdóname, pero tú llamaste a las dos potenciales madres de tus hijos, digamos, a decirle, oye, chiquilla, si van a nacer esos hijos, tienen que nacer acá en Estados Unidos, donde está ahí ahora. Así mismo, compadre, dice... Aquí fue como todo directo, compadre, fue una llamada de... Una video llamada de WhatsApp por tres. Un trío, un trío, pero ahora por WhatsApp. Exactamente, un trío por cámara, compadre. Y ahí se las canté, pero de una, le dije menos. Yo sé qué pasó, esto y esto, y resulta que les propongo algo. Si realmente los dos hijos que tienen ustedes en su vientre son míos, yo me las traigo a ustedes en dos y les doy un futuro acá, y a ustedes también les puedo dar un futuro. No, espérate, pero les dijiste que había otra más que también. Ahí no llegué a ese punto. ¡Ja, ja, mira! Se te olvidó. Pero tendré que llegar. Pequeño detalle, se te fue, papi. Sí, pero es que lo que pasa es que, mira, como las dos son el punto más fuerte, que en este caso son amigas, amigas de toda la vida, y las ambas están en la misma situación, por un lado yo les conversé, les dije, como te decía, que hice un video llamada por tres, y les propuse si realmente eran míos, que se vinieran para acá, que nacieran acá, y que ustedes en dos si querían llevar una vida diferente a la de Chile, pero junto conmigo. Y en pocas palabras me dijeron, lo vamos a pensar, dan unos días y te... y de aquí al lunes te respondimos. Y como yo te llamé, me recuerdo que no sé si fue día miércoles, día jueves, la cosa es que ya pasaron unos días... Ya, pero espérate, perdón, pero la respuesta, cuando te dijeron ellas, no, pero ahí vamos a ver qué te respondemos, ellas estaban respondiendo en bloque, digamos. Sí, de una. No, pero en bloque, en el sentido que las dos, aquí ellas iban a decidir, las dos juntas, no era una decisión de que si una se quería ir o las dos, las dos o nada. Las dos o nada. Ya. Porque yo quería que los dos nazcan acá, pero si el hecho de los dos nacer acá, obviamente tienen la misma fecha, van a caer por diferencia de horas, yo creo, o algo así. La cosa es que... Les propuse y llegó la respuesta vos, compadre. Y bueno, obviamente yo como me anticipé a la jugada, mandé una de este express por correo por Chile Express, y mandé un pedazo de mi cabello para que lo analizaran y todo eso, y yo pagué todo lo que tenía que pagar, y resulta que ellas te aceptaron. Me dijeron que sí. Si comprobamos que, si al 100% comprobas que son tuyos los dos, nosotros los vamos contigo. Pero vamos a hacer una vida de treo, ¿no? Ya, pero espérate, perdón, pero eso, ¿cuándo te van a hacer el examen de ADN cuando nazca la guagua? No, pues ya están hechos por un pie. ¿Cómo ya están hechos? Pues a través del embarazo se pueden hacer. O sea... Puede estar un poquito más... Espérate, perdón, pero es un examen de ADN intrauterino. Sí, se puede hacer. Estar un poquito salado, pero se puede hacer. Ya, espérate, ¿ya te hiciste el examen de ADN de las dos de ellas? Sí, no te quiero contar lo que me salió, pero sí... No, 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 ¿cómo que no te...? Checo, este es para la mano, ¿cómo nos vayan a contar si son tuyos los hijos o no son tuyos los hijos? No, 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 no. Me refiero a que me salió salado el apuro, ¿me entiendes, o no? Porque si yo me pongo... Yo me dirige a pensar. Si me pongo a esperar y nacen en Chile, no van a tener el mismo beneficio que nacer acá, ¿me entiendes, o no? Así que yo me apuré con el proceso del examen y las lucas, eso... Las lucas es lo de menos. La cosa es que yo logré hacer los exámenes. Y resulta que sí Salieron positivos al 100% Los dos son míos No te puedo creer Sí, nos estoy huyando Por eso yo te dije Yo tenía que llamarte El tercero sí que no le dice nada Ese voy a esperar que nazca en Chile Pero sí Yo creo que al de Chile Sí le puedo darle lo que es la Porque yo este año que viene Si no me equivoco me voy a ser ciudadano Lo voy a pedir Automáticamente va a pasar a ser ciudadano Doble nacionalidad No, espérate, perdóname Compadre, pero espérate Y ahora entonces el mono que está armando Para tu vida Es que te vaya a llevar a vivir a estas dos amigas tuyas De toda la vida A ti para ser una gran Multifamilia Los tres, los cuatro, los cinco Sí, así mismo Así mismo Con las palabras que tú estás diciendo Espérate Y ellas dijeron ya Y que vamos a vivir Pero perdón Tú tenés la idea De vivir todo junto Así Y hacer vida Como, como decirlo Marital Tú mismo lo dijiste Así mismo Les voy a hacer vida marital Con dos ¿Ya? Les voy a darle un futuro Bien Como se corresponde acá Mejor Que el futuro Que le puedo dar en Chile Se lo puedo dar mejor acá Le voy a dar Van a ser ciudadano americano Y obviamente puedo darle Lo que es la ciudadanía chilena también Pero Quiero que no es carácter Un poco loco Pero bueno No Espérate, perdón Ya Eso es por ese lado Pero también hay un trastorno Digamos, no un trastorno Pero un Se trastoca tu Tu vida Familiar En el sentido de que No sé si tú tenías aquí Padre, madre Hermano, hermana Alguien ¿Cómo les cae la noticia De que Oye, pucha ¿Se acuerdan del otro día Que me di la vuelta Por Copiapó? Tengo a tres Lo que pasa Es que yo vivo solo O sea, yo tengo Tengo mi casa acá No No dependo Mis padres están allá Yo cuando yo me vine Me vine solo acá ¿Y les contaste a tus padres Que van a ser por tres? ¿Los nietos? No me la No me la querían creer Me dijeron solamente ¿Por qué no te la amarraste? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya es decisión tuya Es tu responsabilidad Y tú ya tienes La edad suficiente Como para responder De tus actos Oye, pero espérate Pero son ahí muy tranquilos Son ahí relajados Es que Es que tampoco No me puedo alterar Por Rumpi Porque mira Les propuse una idea Les propuse una idea De que viviéramos juntos Los tres Hiciéramos una vida Igual No me quejo Porque igual soy Doy como para las dos No es por desmerecer Pero gracias Al Dios de arriba Que fui un poquito Tocado por la mano de Dios Por decirlo Ya, no, no Mira, mira Si no te estoy diciendo En cuanto a las dotes Y capacidad sexual tuya Pero A ver Yo lo que te digo Que tú Me decís Que viví solo En otro país Con un buen pasar económico Me entendís Libre Que voy a viajar a Chile Volviste Hay de fiesta ¿Entendís? Esa es una vida Otra vida Es con una mujer Y una guagua ¿Cachai? Que cambia radicalmente Y después Con dos mujeres Y dos guaguas Es un poco Es un poco Por no creerla Pero en realidad Estoy tranquilo Porque mira A las finales Como te dije En el llamado anterior Yo no tengo hijo Y encantado Me hago cargo de dos Ahora sé que los dos son míos Porque el tercero Está como entre 50-50 Pero Eso tuviera que ser Más adelante Y después Más adelante Te voy a llamar Y por el momento Te estoy contando La de las amigas ¿Y cuándo viaja la amiga? ¿Cuándo viaja la amiga? En tres semanas más Después ¿Y qué? Pero perdón Y tú teniste Y viví ahora Tenés que cambiar De casa Una más grande Si iban a ser De una persona A cinco personas Es distinto No, pero es que La casa que yo acá Me compré En Miami Tiene tres habitaciones Y un basement O sea Discúlpame Tiene dos habitaciones Y un basement Un basement Es como Es como la tercera planta Hacia abajo Es como Otra habitación más Por decirlo Lo tengo arreglado Y todo eso Lo ocupo como la sala De recreación Porque ahí tengo Mi mesa de billar Junto con amigos Y todo eso ¿Me entiendes? Y que lo puedo remodelar Sacar todo eso Se acabó la mesa de billar Se acabaron los amigos La mesa de billar Con los amigos De eso Van a estar poniendo Una cuna Una cuna Una camarote Una cuna camarote No, pero mis amigos Acá se riendo A veces Es que vos estás muy loco Pero bueno A lo hecho hecho Y a gozarnos No, es que está bien Es que es justamente Con la naturalidad Que te tomáis Vivir de a solo A vivir de a tres Es que es como Con una naturalidad Como Ay, ay Y las tres Como que dijeron Ah, bueno Nos vamos Y nos vamos todos Y nos vamos todas Nos vamos Una cosa como Es que sabes Lo que pasa Rompe Es que cuando Tú sales de tu país Y llevas muchos años Aprendes a tomar Las cosas De otro punto de vista ¿Me entiendes? No tomas las cosas Ni a las muy rápidas Ni tampoco Lo haces a los estúpidos En el sentido De que Yo he aprendido Mucho en este país Como te dije Me he aprendido A desenvolver mucho Y a resolver Muchos problemas Yo cuando llegué acá O sea Yo dormí Debajo de un puente ¿Me entiendes? De ese De vivir Debajo de un puente A construir Bueno A lograr Tener Residencia Tener un trabajo Pero excelente No me puedo quejar Tener mi propia casa Mis cosas Es un logro Que ya Por lo menos Yo dije Si sobreviví Todo eso ¿Qué voy a hacer Con dos mujeres? Oye Espérate Y de no tener hijos A tener tres En nueve meses Ah no Claro Ya no Pero de ahí Si que la fábrica Está cerrada Te lo digo al tiro ¿Qué? La vasectomía Por loco Si de hecho Cuando ellos Nazcan acá Yo puedo optar Por la vasectomía Que es gratis Después de dos hijos Si no quieres tomar más Pero encuentro más hijos No Eso está refuente Yo no quiero más Pero Ahí están Echándole más adelante Por un piso Y con tres semanas más Me llega Oye Pero Llámanos Llámanos Cuando estés Con las locas Porque hay que ver La versión de ellas De todo esto Claro Te voy a llamar Cuando lleguen Te voy a llamar Y Ya pues ¿Qué querís que te diga? Váyale calladito Cuídese nomás Junta plata Y te vamos a ponerte un tema Este es Un trío